1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Contigo Banda Blanca Buen boy Esa mujer cuando baila se parece a una culebra Ay, sí, como una culebra Ay, sí, como una culebra Cuando baila se menea como una mecedora Ay, sí, una mecedora Ay, sí, una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ay, sí, ritmo violento Ay, sí, ritmo violento Pero pocos los que bailan son tan flocos y muy lentos Ay, sí, flocos y muy lentos Ay, sí, flocos y muy lentos ¿Están cansados? ¿Están cansados? Que sí está cansado La, 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 la La, 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 la Báilalo como tú quieras porque este es un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Ay sí, un ritmo loco Loco está por un demente que salió del manicomio Ay sí, del manicomio Ay sí, del manicomio Hay que abrir el manicomio para meterse loco Ay sí, meterse loco Ay sí, meterse loco Que contagie a todo el mundo con este ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso Ay sí, ritmo sabroso ¿Están cansados? ¿Están cansados? Que sí están cansados